Señores, una familia está pasando por un momento muy difícil en lo que es la localidad de Villarrosa. Lamentablemente, un niño especial de 16 años le fue quitado a esa madre por Conani. Ellos quieren exponer una denuncia porque luego de 20 días, según lo que me están contando ellos, se lo quitaron por las razones que ellos pensaron y se lo entregaron de esta manera. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Brenda, ¿qué pasó que te quita tu niño Conani? Eso fue una equivocación por parte de ellos, de quitarme a mi hijo de mis brazos, porque yo estaba muy sentada con mi hijo, acabado de desayunarlo, incluso el medicamento que se le daba a él, yo la tenía en la ventana que ni siquiera me la dejaron dar, dársela, lo llevaron así como si fuera un animal, estando yo con mi hijo aislado ahí, sentada con mi hijo. ¿Qué condiciones especiales tenía el niño? Bueno, el mío era un niño con, era, tenía docefálica, tenía líquido en el cerebro. O sea, que para la edad que él tenía no se veía de esa edad, ¿verdad? Se veía un niño, pero no dieciséis. Sí, se veía un niño normal, niño bien. Hermano, quiero que usted me diga la verdad, porque esto es un caso muy delicado, se está hablando de un infante, ¿y qué le ha dicho la institución a ustedes? Porque esto está raro, le han dado algún resultado de la autopsia, ¿qué ha pasado? Eh, uy, uy, fíjense bien. Estoy conversando, voy a WhatsApp con la psicóloga de esa institución. Ella, nada más lo que me dice es que el niño se va a entregar mañana, eso fue ayer. Hoy, si no vamos a Santiago, ya está vendiendo el ingenio. O sea, que yo le voy a entregar la autorización de uno. Entonces, ella lo que nos está vendiendo es sueño. Sueño, pues eso es negligencia de esa institución, de CONANI. Fueron mucha negligencia de ellos. No voy de acuerdo con eso. ¿Le hicieron la autopsia? Le hicieron la autopsia y vaya a ver si nos entregaron los resultados. ¿No le han entregado los resultados? No, porque ellos saben qué es lo que le hicieron al niño. ¿Qué alegan ellos que no le entregan los resultados? ¿Qué le dicen? ¿Cuándo se lo van a dar? Dice que dos meses, tres meses, que yo cuántos meses y no entiendo nada. Ese CONANI, donde estaba el jovencito, ¿dónde se encuentra ese CONANI? Ustedes no saben. No, 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 porque ese niño era un secuestro. A nosotros no le decían nada donde estaba el niño. Pero la verdad, ante esta pregunta te voy a hacer, porque yo trato de hacer un periodismo serio y no me gusta esconder cosas. ¿Por qué le quitan el niño a ella? Ahora mismo te digo, mira, esta hermana mía, ella bebe mucho, ¿tú me entiendes? Entonces, la vecina de ahí lado siempre se preocupaba por el niño. Le daba su comida, su pastilla. Todo bueno, la cuestión es que sus medicamentos estaban fijos ahí. Nunca le daban su ataque, siempre su medicamento ahí mismo, ahí lado. Cuando se lo llevan al niño, yo voy a la fiscalía de menores. Me dicen que estaba aquí en Apen Plaza. Cojo para Apen Plaza, veo el magistrado y veo al policía. Le digo yo, que el niño, ¿dónde está? Ah, no, ya hay niños, estamos trabajando en eso. Ese niño es especial, se ve unos medicamentos día por día. No, esos medicamentos se los van a dar hoy en día, en un meñalgo. El niño lo llevan gordo. Ve el niño como está, seco. O sea que es un descuido demasiado grande de esa institución. Yo responsabilizo con Ani, de la muerte del niño. Tú dices que ella toma mucho. La razón por la cual con Ani se lo quita es porque ella tomaba. Exactamente, sí, pero siempre estaba a su lado de ahí. ¿Quién le daba esas atenciones aquí al niño? Ella misma. Ella y la vecina de aquí al lado. Siempre mi hermano que vivía aquí con ella. Entonces, ¿de qué manera le comunican a ustedes esto? Usted, tú me dices que tuvieron que averiguar por ustedes, por su propio medio. Nosotros mismos fuimos, mi sobrina fue a Santiago Hoy, para morir así, que no estaban en el ingenio. O sea que, para entender uno, ellos le iban a hacer eso y le iban a entender, que dijeron que le iban a meter en una fosa. Oye, que barbaridad, que barbaridad de esa institución. Atención con Ani, comuníquense conmigo para que den la versión, porque esto es un caso demasiado serio. No voy siquiera, voy a enfocar el lugar donde tienen el niño aquí, porque no creo que sea prudente. Deben de dar una respuesta, ya que esta familia está consternada, independientemente de que ella tomase alcohol o no, llevarse a una persona con signos vitales y entregarlo de manera contraria, esto deja mucho que desear. Comuníquense con nosotros para que den su versión. Aquí están los familiares. Dale una vuelta redonda para que vean todos cómo están aquí en estos momentos, en el sector de Villa Rosa, mirando este triste acontecimiento que ha ocurrido, vamos a decir, en este domingo. ¿Qué pasos finales van a dar ustedes para que esto se resuelva? Estamos esperando llamadas supuestamente de las psicólogas que me van a llamar, nunca nos llaman. Siempre que nos van a llamar, nunca nos llaman. Entonces la cuestión es, ellos vienen y se lo llevan, vivo, nos lo entregan. Tengamos nosotros que buscar la caja, buscar la ambulancia y nosotros irnos a buscar. ¿Usted me entiende? O sea, todos tuvieron que hacerlo ustedes. Nosotros mismos. Si es por Conani, voy a estar con... ¿Cuál es tu nombre? Dionisio Hernández. ¿Y el suyo, dama? Brenda. En una más del quinto que de qué del Wii U Wii U, la leyenda, el legado noticioso. Así van las cosas en la República Dominicana. Me voy. Atención país, esta información de último minuto El show del año Señores, alguien parece que chivateó A Tecachi 69 Tecachi supuestamente se estaba escondiendo En un hotel llamado Hotel Balcones de la Bahía En Samaná Ha salido la foto Donde supuestamente él está negociando Con las autoridades para entregarse Conjunto a su abogado Que es el que ustedes están viendo en la foto de arriba Desde la tarde Eso está lleno de personas Prensa Muchas personas en los alrededores De lo que es el Hotel Balcones Todos ya saben Lo que está pasando con el caso de Tecachi Ocurrido aquí en La Vega Dado a conocer por este servidor Y secundado por muchos Pero miren las cosas de la vida señores Esta muchacha Yailin sale en defensa Y dice que ella no ha sido maltratada Que ella no está en peligro Que ella está bien Y esto ha traído mucha controversia Al Tecachi no presentarse rápidamente Las autoridades Levanta sospechas De que lo que pasó aquí Tiene veracidad de que él participó Muchas personas están diciendo Que la hora no concuerda Si Yailin vino a las 10 y pico Y se va antes de las 12 Y Tecachi viene De 12 y pico Y dicen que en menos de un minuto Ocurrió lo que ocurrió Señores Para usted hacerle un mal a alguien Esto no tiene que durar 500 horas Esto se hace hasta en 20 segundos Moraleja de la vida En este país hay muchas personas Que están siendo afectadas Por diferentes casos Personas que están prófugas Y la justicia No actúa rápido Como actúa en este caso Que se ha vuelto mediático Que hay una persona famosa Que da views Que da posicionamiento Muchas personas me están escribiendo Triste Que tienen casos fuertes Que saben donde están las personas Que le han cometido un hecho Y la justicia No dice Vamos para allá Con los swag Con los linces Y demás Vamos a atraparlo Esto se volvió un show Esto se volvió De un tema delicado A unas charchas Así se pudiese decir Pero lo importante Es que este elemento Va a ser traído A la provincia de La Vega Para que responda Por lo que los están acusando Los veganos Que salieron con lesiones En el edificio Que está ubicado En la calle Valilo Gómez Vamos a estar dándole curso A todo lo que esté ocurriendo Vamos a seguir contactando Nuestras fuentes Para ver si lo van a traer En la noche de este domingo Para traerle todas las imágenes Y que ustedes estén al tanto Porque La Vega Va a ser el centro de atención En estos días Con la llegada De Tecachi y Sistinay Conjunto a Yailin La más viral Que se está solicitando En lo que es El Palacio de Justicia Esperemos que las autoridades Den facilidad Para que podamos Hacer el trabajo Periodístico Que no vengan Digan que están sacando Diga gente en guagua Tapándole cabeza con funda Ni nada Esto es un caso público Que todo el mundo Quiere tener un desenlace Y estamos nosotros Para transmitirlo Como medio de comunicación ¿Estamos? Para que no vengan A ponérsele la China A una Hay que dejarnos Hacer el trabajo Simplemente Eso es lo que pido Tanto a este servidor Como a los otros medios Que van a llegar Que sabemos ya Que vienen de camino Porque esto es Papa Caliente Así que ya saben Ya Tecachi está Abajo la tutela De las autoridades Vamos a ver Cómo termina Esta novela Por el capítulo Millón 300 Una más del quinto Que de que De la leyenda Me voy I will